del Consejo de Defensa en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Presidente, aunque las cifras de contagio en los últimos días en la provincia no han sido de las más altas, continúa el combate en el que intervienen, además de las autoridades políticas y gubernamentales, toda una serie de sectores y actores importantes que definen en el triunfo final. Y buenas tardes, Yunel, buenas tardes a las compañeras y compañeros que nos acompañan en el estudio y buenas tardes de manera especial para todo el querido pueblo de Granma. Sí, precisamente como acabas de informar, la intención de este espacio en el día de hoy es precisamente concentrar la mayor parte del tiempo en una información a nuestro pueblo sobre la situación que presenta Granma en el enfrentamiento a la COVID-19. Durante, antes de la partida nuestra para el Congreso y estando en el Congreso estuvimos al tanto de esta situación todos los días, tanto el gobernador como nosotros y posteriormente retornando la mayor cantidad de tiempo hemos dedicado precisamente al enfrentamiento a la pandemia como tarea principal de toda la provincia. Y nosotros, la esencia de estar hoy aquí en este espacio informando a nuestro pueblo sobre la situación de la COVID-19 en la provincia y que nos acompañe el doctor Pablo, que es el jefe de los especialistas y expertos del país que están trabajando esta situación por indicación del ministro, que nos acompañe el doctor Rosmel, es precisamente en ganar en percepción, en que nuestro pueblo gane en percepción de riesgo, en que aunque los números comienzan a disminuir tal y como se prognosticó por los propios expertos, la llamada meseta para después ir descendiendo de manera paulatina, la situación no está resuelta. Y no está resuelta en Granma, y yo me atrevo a informar que todo nuestro pueblo todos los días visualiza al doctor Durán en los medios nacionales, en su conferencia de prensa, que no está resuelto en el país, a pesar de los inmensos esfuerzos que hace la más alta dirección del partido del gobierno en la nación cubana. Yo creo que es importante porque se ha sido muy reiterativo por salud, pero muy reiterativo, Yonel, desde los primeros comienzos de esta situación, cuando me atrevo a asegurar, no se tenía el conocimiento que se tiene hoy de la enfermedad, de que en cualquier variante las medidas preventivas son las que deciden. Incluso se ha dicho que aún siendo sometidos las personas a uno de nuestros ensayos vacunales, aún así hay que mantener las medidas preventivas. Y por el estado de opinión que nosotros todos los días recibimos, por otras fuentes de información, incluyendo los propios trabajos periódicos de los medios, la propia información que la doctora Kenia ha estado en estos días aquí, nosotros percibimos que hay una tendencia a volver a la normalidad. Y nada justifica que no se cuide la vida humana, nada justifica la indisciplina, nada justifica la desorganización. Y yo creo que la esencia de hoy es que haya absoluta comprensión de todo nuestro pueblo, comprensión de que aún, siendo los números que expresan el trabajo que se ha venido desarrollando, incorporando el protagonismo y la participación activa de nuestro pueblo, porque esos números de hoy, esa meseta que el doctor Pablo dará a detalle técnico de cómo hemos llegado ahí y que hay que continuar haciendo desde el punto de vista técnico, incluyendo ese llamado a nuestro pueblo, es también fruto del trabajo del pueblo de Granma, es también fruto y reconocimiento del trabajo del pueblo de Granma. Pero que tenemos que estar muy claros que es muy fácil un evento institucional, las propias indisciplinas nos pueden llevar a una situación mucho más compleja y que sin duda sería expresión de inmadurez, de falta de organización, de falta de compromiso, de incumplimiento de lo que está establecido. Y yo creo que la esencia está en el momento en que nos encontramos. Yonel, por los números, como tú acabas de decir. Y posteriormente daremos algunas informaciones, una información, yo diría, de carácter general, de que ya estamos haciendo en la provincia como resultado del Congreso, de nuestro octavo Congreso del Partido. Gracias al presidente del Consejo de Defensa en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Les propongo buscar la información de la panorámica que tiene Granma hoy en relación con la COVID-19. Vamos al diálogo con el doctor Rosmel Vidal Lomínchar.